Música Llueve fuera, llueve nada más Está desierta la ciudad Mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad No siento frío cerca de ti Dentro de mí pilla el sol Se cae el cielo y qué más da Tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul Si estamos juntos No importa nada más Que aquí jamás será invierno Tanto ruido, tanta soledad Gente que corre sin parar Tras la puerta Este universo de infinita paz Necesito la calma que tú me das Se cae el cielo y qué más da Tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul Si estamos juntos No importa nada más Que lo que tú me das Lumbes, viento, miedo, lluvia, noches, grises Ni una luna Otro invierno de oscuridad Tú me besas, tú me cures Tu calor y tu ternura No lo dejan entrar Invierno, 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 invierno Se cae el cielo y qué más da Tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul Si estamos juntos Si estamos juntos No importa nada más Que aquí jamás será invierno Invierno, invierno, invierno Se cae el cielo y qué más da El día sigue siendo azul El día sigue siendo azul Si estamos juntos 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 Tenemos nuestro mundo